Vamos al 28 para el arranque. Ante todo, quiero disculparme con la gente de Pilar, digamos, con todos los amigos, con todos los benefactores de tanto tiempo, que siempre hacemos una muy buena inauguración, invitamos a las instituciones, invitamos a los amigos. Este año, por el tema de la pandemia, no se pudo hacer la inauguración porque es mucha gente, o tenemos que dejar mucha gente afuera, lo cual no nos gusta. Así que nos vamos a ir acercando a cada uno, ofreciéndoles una invitación para que nos visite, así que quiero decirlo por este medio que sé que es muy escuchado, para que la gente se entere que no nos olvidamos de ellos, sino que no se hace la fiesta de inauguración. Va a haber solo la reunión de prensa del día 28, que espero, Javi, que estén ahí, y con un corte de cintas con los periodistas y los expositores. Muy bien, el lugar elegido, como siempre, es el lugar soñado, ¿no? Busca lugares muy lindos, en este caso, con un lago clave para disfrutar, ¿no? Exactamente, es un lugar muy, muy mágico a tal punto que hemos cambiado la hora de estilo clave, porque estilo clave siempre la abríamos 10 y media a 11, que era más verano a 10 y media, sino a las 11. Vamos a abrir a las 12, para que dure hasta las 8 de la noche, hasta las 20 horas, porque el atardecer es hermosísimo sobre el agua, es hermosísimo. Hay un lago muy grande, una superficie muy grande de agua, que tiene además una conexión con el río, o sea que es bien náutico el barrio, y es precioso, la verdad es precioso el lugar. Muy bien, y cuanto a expositores, como siempre, debe haber sido un trabajo importante, porque habrá muchos en espera con la posibilidad de participar, ¿no? Sí, fue un año terrible, porque nosotros habíamos cobrado, seguimos atendiendo a los chiquitos, o sea que no se esperaba que esto nos rindiera, porque con todo el año por delante, usando el dinero, había que hacerlo sí o sí, sí o sí, había que hacer la exposición. Y bueno, fue difícil, nos asustamos, pero en realidad después no fue tan difícil, porque cuando dijimos, se hace, nos respondió muy bien toda la gente. O sea, se bajaba uno, pero había otro esperando para entrar. Los responsos no se bajó ninguno, y el lugar, o sea, nos aportó mucho para que pudiéramos hacerlo con los caminos, con la limpieza, la seguridad. Va a ser hermosa la exposición, muy, muy bien. Bueno, es bueno recordarlo, recién lo dijiste, ¿no? A los chicos que vienen ayudando desde hace mucho tiempo, Amigos del Pilar nació para colaborar y tener un fin solidario, más allá de Estilo Pilar, que es lo más reconocido, ¿no? Exactamente. Estilo Pilar atiende a los chiquitos en odontología, a los chicos de bajos recursos. Entregamos becas. Y por ahí la gente no lo sabe, no nos contacta, pero gente de bajos recursos, si nos contacta, seguro que logra una beca para la atención de su chiquito en el consultorio. Y, bueno, es una tarea que no queremos dejar, porque nos ha dado muchas satisfacciones. Tenemos papás que se atendieron en los consultorios y ahora vienen con los hijitos. La verdad, nos da mucha alegría eso, porque estamos haciéndolo desde el 2004. Desde el 2014 vendimos los consultorios y ahora damos las becas. O sea, el trabajo es el mismo. La gente no se da cuenta, pero ya nosotros no somos los que manejamos los odontólogos y demás. Pero desde el 2004 que estamos haciendo este trabajo. O sea que son muchos años. Bueno, volviendo a Estilo Pilar, ¿cómo pueden adquirir su entrada? ¿Cómo pueden participar? ¿Cuál es la ubicación para aquel que quiera acercarse, obviamente, que va a empezar de esto? La mejor forma de ir, porque en realidad queda sobre la 25, el Naudir. Pasando Escobar y pasando el Cazador, la entrada del Cazador, a la derecha está la entrada a Puertos y a la izquierda, 200 metros más adelante, está la entrada al Naudir. Pero no les recomendamos ir por la 25, porque si bien está Bárbara hasta Mateu, después se hace, no la han terminado, entonces van haciéndola muy lentamente. Es realmente caótico pasar Mateu y toda la zona que llega hasta Escobar y pasar Escobar. Entonces, les recomendamos ir por la 26 hasta Macuish, subir, tomar la Panamericana hacia Escobar, subir por el puente que va a Puertos del Lago, por la Avenida de los Lagos, es una, tenemos permiso de circulación para todos los que vayan al Naudir a Estilo Pilar. Entonces, se pasa por adentro de Puertos del Lago en el centro de Puertos del Lago, adentro de Puertos del Lago también pusimos, vamos, todavía no están puestos, pero se ponen, se van a poner carteles indicadores. y en la plaza central de Puertos del Lago se dobla hacia la izquierda. En la plaza central podés doblar hacia la derecha o hacia la izquierda. Doblas hacia la izquierda y yendo a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, salís a la 25, a 200 metros de ahí y vas por un camino perfecto. Dejamos el tips entonces para que puedan ir de la mejor manera. ¿Y cómo pueden acreditarse? ¿Cómo pueden participar para conseguir su entrada? Bueno, para, te digo, nosotros tenemos dos por uno con el Club La Nación y tenemos Jumbo, hicimos una promoción en Jumbo que con la compra en Jumbo te dan el voucher dos por uno. Lo podés conseguir acá en el Jumbo de Pilar, en el disco de Pilar, en el Jumbo de Unicenter, en el Jumbo de Escobar, o sea, la realidad es que tenemos la posibilidad y después si van grupos también se hace un descuento del 20% en la entrada. Muy bien. Con eso van a poder entrar mucha gente con dos por uno. Mucho éxito este año, muchas gracias. Ay, muchísimas gracias a ustedes por difundirlo, chicos, estoy segura que les va a encantar. Gracias. 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 Gracias.